Buenas tardes, soy el profesor de electricidad y enseño en el centro de formación profesional Anexo Olacapato. Primeramente, esta es la primera clase y quiero decir que es el primer tablero, o sea, el tablero número uno. Paso a presentarles las herramientas. Tenemos aquí pinza pelacable, pinza de fuerza, alicate oblicuo, pinza de punta, bucapolo digital, tenemos acá una cinta aéradora, el multímetro digital, la llave de un punto y toma con sus respectivas tapas y tornillos y un destornillador Phillips. También tenemos una lámpara LED y un portalámpara. Para el circuito uno, nosotros vamos a poner la llave de un punto y toma aquí y la lámpara. Entonces tiene que encender la lámpara y habilitar el tono corriente. Bien. Seguimos. Entonces, acá tenemos la ficha macho, donde ya están conectados los tres cables. Acá sería, donde está el ADN, sería el neutro, la fase y tierra, que sería verde y amarillo. Entonces, verde y amarillo, marrón y celeste, que son los tres cables que pasan por aquí. Bien. Entonces conectemos. Dejo el puente para poder habilitar la llave de un punto. O sea, que acá conectaríamos nosotros la fase. Entonces ponemos la fase. Ponemos el cable neutro, que es celeste. Y aquí tenemos el cable neutro, que es celeste. Y aquí tenemos el cable verde y amarillo de tierra. Vamos a arruñar un poco. Y por último nos queda el cable negro, que es el cable de retorno, que es el mismo que va acá, que es el cable negro, que te va a la lámpara. En este caso lo vamos a pegar un poco. Y ahora los armamos, colocamos los tornillos, colocamos el de abajo. Puesto el de abajo, colocamos la tapita, con esta llave, y proseguimos para conectar el neutro. Bien. Acá en este lo que quiero aplicar, que el neutro va conectado a la rosca. ¿Sí? Ese sería el neutro. Y el retorno va conectado a la parte del medio. ¿Sí? Este tornillo y este tornillo. Bien. Entonces procedemos a conectar el neutro. Entonces para conectar el neutro hace falta operar el cable, y enrollar el cable celeste al neutro. De esta manera. ¿Sí? Entonces ahora procedemos a poner la cinta a heladora. En este caso la cinta a heladora, el pegamento siempre para arriba. Y lo pegamos. Bien. Una vez hecho el empalme y puesto la cinta a heladora, procedemos a tapar el receptáculo. Y colocamos el tornillo. Ahora procedemos a poner la lámpara LED. Y lo... Conectamos. Bien. Ahora procedemos a habilitar el tomacorriente y vejarse que tensión tiene. Y nos da 230 voltios al termo. ¿Sí? Bien. Buenos alumnos. Este es el tablero número uno. ¿Sí? Bueno. Ahora me despido. Hasta luego. Hasta luego. Y nos da 24 horas. Y nos da 24 horas. ¡Gracias!